Se va, que ya no está, que viene y se va, que viene y se va, que viene y se va El amor se va, el amor se va y viene y se va Como una ola que sube, que sube, que sube y ya está El amor se va, que viene y se va, que viene y se va, que viene y se va